Pues vamos a echar un ratito de roleplay, ¿no? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bueno, no sé si a vosotros habrá pasado, pero a mí me ha pasado. Y supongo que si me ha pasado a mí, ha pasado a mucha más gente. Así que os voy a dar una pequeña solución. Pues sí, parece que desde hace unos días, estoy a día 5 del 11, pues creo que empecé el día 3 o día 4. Actualizaron el 5M y ahora no podemos jugar a los usuarios de Windows 7, no podemos jugar con el 5M. Así que, pues nos han troleado, pero claro, como no, ha salido una pequeña solución. No ha salido, me la he imaginado yo, le he echado mil millones de aguartas, le he dado 43 giros de tuerca. Y pues se me ha ocurrido una manera en la cual podremos jugar al 5M desde un Windows 7. Es un poquillo trampa, pero funciona. Entonces, pues ya os digo, os lo voy a explicar. Primero, os dejaré el enlace de este programita que vamos a utilizar en la descripción, pero bueno, si no os queréis hacer el enlace, pues ponéis VirtualBox en SoundGoogle. Y os venís aquí al apartado de descarga. Mira, tenemos dos versiones, la versión de la 6.0 y la 5.2. Realmente deberíamos de usar la 6.0, podéis probar la 6.0 si queréis. A mí no me ha funcionado, no significa que a vosotros no os vaya a funcionar. Ya digo, esto es un poco delicado, depende mucho de los componentes del ordenador y tal. Yo le he probado con la 6.0 y a mí me funciona la 5.2, que además creo que lo tengo aquí en la descarga. Mira, la 6.1, mejor dicho, no la 6.0 y la 5.2. Ya digo, a mí me está funcionando la 6.2. Y de segundas lo que vamos a necesitar es el Windows 10. No lo vamos a instalar en el ordenador, no os preocupéis, no vamos a formatear el ordenador. ¿Sería lo que habría que hacer? Sí, es lo que habría que hacer, pero no lo vamos a hacer. Entonces, pues ya digo, ponéis en Google descargar Windows 10 y os saldrá, o la primera enlace que os trae es descargar la herramienta. Que la tenemos aquí descargada. La ejecutamos, saldrá esta pantallita, la cual tardará un ratito, no os preocupéis, no os va a instalar Windows 10. Bueno, os saldrá esta pestañita, esto es aceptar y volver a hacer otra carga, porque los de Microsoft son así de PSI GO. Y bueno, aquí está la pregunta del millón. ¿A actualizar este equipo ahora? No quiero crear medios. Y le damos a siguiente. Y bueno, por defecto os pondrá los predeterminados. ¿Los predeterminados qué quiere decir? El sistema operativo que tú necesitarías para tu ordenador. Si tenéis un ordenador de 64 bits, os voy a poner de 64 bits. Si tenéis un ordenador de 32 bits, os voy a poner de 32 bits. Sea como fuere, lo suyo es que dejáis el de 64. Lo podéis dejar como usar la recomendación, pero si no queréis podéis ponerle aquí y cambiarlo. Ya digo, podéis ponerlo a ambos, pero va a pesar el doble. Lo suyo es que elijáis uno. Le das a la opción predeterminada, le das a siguiente. Y le das a un archivo ISO. Le das a siguiente y le dice donde quieres que te lo guarde. Ya digo, lo podéis poner en el escritorio. Lo podéis poner si tenéis un disco duro o secundario, donde os dé la gana. Lo dais a guardar y se pondrá a descargar. No me lo voy a descargar porque yo ya lo tengo. Pero bueno, una vez que lo tengáis descargado, vamos a ejecutar el VirtualBox. Ya digo, yo probé con la 6.1. Si queréis probar la 6.1, probadla. Es exactamente igual lo que vamos a hacer. Si no funciona la 6.1, podéis ir a la 5.2. Yo voy a enseñaros lo con la 5.2, pero ya digo, es exactamente lo mismo con la 6.1. Pues bueno, lo ejecutáis. Y como todos los programas, a veces el siguiente. Bueno, aquí os saldría para instalarlo. Donde queréis guardarlo, tal vez nada. Siguiente, siguiente, siguiente. Yo como ya lo tengo instalado, pues no lo voy a hacer. Pero vamos, siguiente, 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 siguiente. Todo eso, lo mismo de siempre. Una vez lo tengáis, tendréis este iconito de aquí. Y nos vamos a meter dentro de él. Ahí estamos. Esto os aparecerá sin esto, en el blanco. Bueno, este es el 5.2 que hemos hecho. Pero bueno, si tuvierais el 6.1, pues sería prácticamente lo mismo. Cambia muy poco. Le dais a nuevo. Aquí le ponéis el nombre que le queráis poner. Por ejemplo, le ponemos Windows 10. Si le pone W10, ya directamente te detecta. Se me va a caer la botella encima. Te detecta que lo que quiera instalar es un Microsoft Windows 10. Te pone aquí el D64. O sea, si habéis descargado el D64, poned el 64. Si no habéis descargado el 64, habéis descargado el 32, pues poned el 32. Si habéis descargado el ambos, aunque os va a tardar el doble, pues podéis elegir que vosotros queráis. Yo os recomiendo que pongáis el 64. Le dais a Next. Bueno, sí, eso el fallo me lo da porque ya tengo esta carpeta grabada. Podéis ponerle el nombre que queráis. Ahí estamos. Bueno, aquí el tamaño de la memoria. Normalmente yo lo que os recomiendo es que le tiréis hasta aquí está el puntito que os ponga de verde. Todo esto habrá que toquetearlo después, pero bueno, podéis dejarlo como... Lo podéis dejar por defecto. Bueno, lo suyo. Aquí creamos un disco duro porque no vais a tener ninguno creado. Bueno, lo dejáis el primero, que es el que mejor funciona en Windows. Restablecí el dinámico, sería lo suyo. Lo podéis poner tamaño fijo, pero os consume un tamaño fijo. Lo ponéis en dinámico, vais más rápido. Entonces, aquí. Vale. Aquí, depende del disco duro que tenga vuestro ordenador, pues podéis elegir el tamaño que queráis. Lo suyo. Vení aquí al equipo, donde lo tenemos, aquí. Y miráis el disco duro. Vuestro disco duro personal que tiene 31 GB, ¿cómo tiene el mío de espacio y de sobra? Pues tenéis que ponerle menos de 31 GB. No os va a caber esto. Necesitáis por lo menos, creo que son 125 GB para poder ponerlo. Entonces, tenéis que volver a instalar el GTA y tenéis que volver a instalar el Fyfen. Entonces, ya os digo, lo que os recomiendo, que tengáis, deberéis de tener un disco duro un poquillo más grande. O sea, yo lo debería de poner que seáis de un buen en el disco duro, que tengáis más anchura. Y ponéis mínimo 150 GB. Ya os digo, no va de coña. O sea, si esto te cogeis y metedle aquí. Lo podéis hacer así si queréis. 150. Ahí estamos. Lo creáis. Y pues ya os sale. Este es el que hemos venido. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer. Nos venimos aquí a la configuración. Os venís a almacenamiento. Este, por ejemplo, lo podéis quitar. Eliminar. Y os venís aquí y añadís el CD. Y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar donde habéis guardado el Windows 10. No sé dónde lo habéis guardado vosotros. Yo como lo tengo en otro disco duro y no lo tengo enchufado, pues no me va a salir. Pero ya digo, os vais a donde tengáis el disco duro de Windows 10. Lo seleccionáis. Y lo ponéis. Y ya está. Una vez que lo tengáis. Bueno, aquí luego tendréis que meterle más cosas. Por ejemplo, aquí tendréis que meterle la máxima posible de memoria. Aquí tendréis que meter lo máximo posible de gráfica. Que esto va a ser lo gráfico que tenga el juego. Y bueno, yo digo, los almacenamientos, pues si queréis meterle más discos duros o queréis meterle más cosas, esto ya es toqueteo. Por ejemplo, podéis poner una carpeta compartida para mover de un ordenador a otro. Y os digo, toquetear. Una vez que lo tengáis, lo suyo sería darle a iniciar. Pero, os lo voy a enseñar con este. Bueno, voy a hacer que estar si me funcione bien. Os podría salir este mensaje. ¿Veis? Es un mensaje de fallo que da. Que exactamente, yo lo he encontrado exactamente lo que es. Pero he encontrado una de las soluciones. Y es coger y darle aquí a la flechita. Le das al inicio sin pantalla. Tarda un poquito. Y como veis, se pone otra vez la flecha en verde sin la flechita de derecha. Le volvéis a dar y lo empieza. Entonces, esto es una instalación de Windows. O sea, creo que lo que vais a hacer vosotros en este Windows. Si, detente un poco. En este Windows lo que vais a hacer es instalar Windows 10 desde cero. O sea, se vaya a tener dentro de Windows vuestro ordenador con Windows 7 y vaya a tener un Windows 10. Instalarlo. No os voy a explicar cómo se instala porque me voy a tirar la vida. Y realmente es prácticamente siguiente, 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 aceptar. Lo único que os recomiendo es que quitéis todos los checos. O sea, se va a pedir de la cortana. Lo quitéis todo, todo. De negado, de negado, de negado. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Y lo instaláis hasta el final. Realmente, este sistema operativo solamente lo vais a usar para jugar. Entonces, os da igual que se os quede ilegal. Si queréis ponerlo legal, podéis ponerlo legal. Se puede craquear. Tampoco os voy a enseñar cómo hacerlo. No os voy a enseñar a piraternas en este vídeo. Pero, ya digo, lo que os recomiendo es eso. Que lo instaléis siguiente, siguiente, siguiente. Denegándolo todo. Y ya está. Una vez que lo tengáis instalado, ahora sí, os voy a enseñar este. Que lo tendréis que reiniciar porque lo he dejado demasiado tiempo y se ha apagado. Aquí apagamos. Vale. Ya digo, si lo dejáis mucho tiempo, pues pasa eso. Y lo que os digo. Si no os dejáis con el iniciar, os podéis dar a este. O podéis darle a este. Pero, ya digo, a mí el que me funciona este. Esto es a base de pruebas. Y cuando esté, cuando ya lo tenga iniciado, le dais al verde. Bueno. Una vez que lo tengáis ya descargado, pues os venís aquí, como he dicho. Lo iniciéis así. O lo iniciéis de la manera en que a vosotros os funcione. Ya os digo que esto es hacer pruebas. Y se os abrirá, pues así. Ya digo, ya lo habréis instalado. Así que ya sabréis lo que va. Vosotros lo veréis así en un principio. Si no os voy a ir al tamaño completo de pantalla completo. Si os habéis dedicado a traftear, ya sabréis que sí. Pero bueno, veréis que no se os pone como se me está poniendo a mí ahora mismo a pantalla completa. Ahora os explicaré cómo instalarlo. Vamos a esperar a que se encienda porque, pues, es un ordenador dentro de un ordenador y tarda un poquito. Muy bien. Vale, pues nada. Como habéis visto, bueno, yo ya tengo todas las cosas que instalar. Ahora os iré explicando. Pero bueno, para que se os vea así a pantalla completa, para que se os vea grande, tenéis que veniros a aquí y darle a insertar imagen CD del que es Addition. Cuando le dais, se os meterá aquí, lo que viene siendo en el ordenador, el que es Addition. Que saldrá por aquí abajo. Y ahora me deja por mentiroso porque yo ya lo tengo instalado. Entonces, por eso es por lo que nos está saliendo. Bueno, ya digo, sale por aquí el mensajito como si hubiera metido un pendrive o hubiera metido un CD en el ordenador diciendo que lo instaláis. Pues lo instaláis y eso es, por así decir, los drivers del sistema. Lo que hace es que el Windows 10 te funcione con el Windows 7, con tu ordenador. Y bueno, ya digo, una vez que tengáis eso hecho, que básicamente lo básico que queréis hacer es, luego queréis, por ejemplo, actualizarlo porque a lo mejor queréis craquearlo, porque a lo mejor sale el mensajito aquí de que el Windows es falso o tal, pues lo descarguéis. Yo lo primero que hice fue meterme en el Explorer y descargarme el Chrome. Es tan fácil como ya digo, meterte en Internet Explorer, que bueno, esto si lo tenéis bien configurado, vuestro ordenador, vais a tener el Internet igual. Claro, tenéis tab, pues ya digo, yo usé aquí Windows, Windows no, Google Chrome. Y pues me salió la pantalla de Google Chrome, me descargué Google Chrome, porque a mí me gustaba Google Chrome. Luego me metí en el Google Chrome y me descargué el Rockstar Game Launcher, pues lo mismo. Te metes en el Google Chrome, escribes Rockstar Game Launcher. Tenemos un poquillo petado que tengo una cosilla descargando en otro ordenador, pero ya os digo, eso. Básicamente, vosotros si no tenéis nada descargando, vais a ir más rápido. Pues eso, metes aquí Rockstar Game Launcher y te lo descargas. Tan feliz que además creo que lo tendré por aquí por las descargas. Ahí lo tenéis, os lo descargáis, os dejaré el enlace también en la descripción, pero ya digo, esto es para que lo descarguéis en el Windows 10. Y pues luego descarguéis también el 5M, lo recargáis en el Launcher, os lo instaláis y os pedirá vuestra cuenta de Rockstar. Cuando pongáis vuestra cuenta de Rockstar, detectará que vosotros si tenéis comprado el GTA V, lo que tenéis que hacer es instalar ahora el GTA V. Por eso por lo que necesitéis 150 GB. Digo 150 GB para que os vaya de sobrado, porque yo me lo hice de 100. Cuando me instaló el sistema operativo, me pasó a... No sé cuántos son, os lo digo aquí en un momento. Cuando me instalé el Windows 10, pues ya se me quedó con 71 libras. Como veis hice uno de 100, 99.5, que es uno de 100 cuando los formatos se quedan esos. Y entonces, ¿qué pasa? Que fui a instalar el GTA V y no me cabía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me hice otro nuevo de 100, que casi lo ocupa entero. Aquí solamente está el GTA V. Como veis, esto es el GTA V nada más. Pues, como veis, ocupa casi 100 GB, porque el GTA V ocupa la barbarie. Y luego ya me instalé el 5M, me lo tengo instalado aquí en el C este. Y bueno, lo que os habéis dicho antes, lo que es Aditio, lo que es los drivers del Virtual Ball, están aquí. No sé por qué no me ha saltado aquí. Bueno, ya digo, no me saltan porque los tengo instalados. Pero bueno, que es como veis, una instalación normal. ¿Lo quieres instalar? Sí. Y ya, pues lo mismo de siempre. Siguiente, 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 siguiente y aceptar. Esto es del propio programa, que lo que hace es instalártelo dentro del Windows 10. No tiene ningún problema, no tiene ningún problema, no tiene nada. Lo podéis instalar tan tranquilamente. Sí, sí, claro que quiero salir. Y ya digo, lo que tenéis que hacer es, una vez que tengáis el Rockstar Launcher, instaláis el GTA V. Una vez que tenéis el GTA V instalado, os descargáis el 5M. Igual que lo habéis descargado en vuestro Windows 10, os venís a Google, 5M, os lo descargáis y lo ejecutáis. Ya está. Sin problema ninguno. Puede ir un poco más lento, obviamente un poco más lento. Luego, ahora os explicaré la configuración. Pero ya digo, una vez que lo tengáis aquí, ya solamente ejecutadlo. Y bueno, pues aquí salta el mismo mensajito que necesita una versión de Windows 10. Está corriendo sobre Windows 10, así que no hay problema. Y ahora se va a poner ahí está la actualización y todo el rollo. Así que lo voy a cortar casi seguro. Y bueno, como estoy grabando y todo el rollo, lo estoy intentando abrir, pero se me está cerrando. Ya digo, es porque estoy grabando y mi ordenador no es nada del otro mundo. Esto solamente os va a funcionar si tenéis un ordenador bastante majo. Entonces, ya os digo, os voy a enseñar un poquillo qué es lo que tenéis que hacer para que os corra bien lo que viene siendo el 5M. Os corra bien lo que viene siendo el juego. Ya digo, ahora mismo lo tengo un poco pitado. Lo tengo un poco pillado. Pero bueno, si tenéis algún problema también lo podéis apagar desde aquí. Ahí estamos. Es que ya como veis va muy petado por el tema de la grabación. Sigo grabando, ¿verdad? Sí, sigo grabando. Pues ya os digo, una vez que lo tengáis ya instalado, lo que os recomiendo es que os vengáis aquí a la configuración. Y os metéis en sistema y le deis el máximo posible. Por esto es por lo que no me estaba funcionando a mí el 5M. Le deis el máximo posible. O sea, sí. Aquí, por ejemplo, lo que le estáis dando es de la memoria de vuestro ordenador cuánta memoria le queréis dar al Windows 10. O sea, sí. Toda la memoria que le dejéis al Windows 10 se la vais a quitar a vuestro ordenador. Entonces, pues ya os digo, aquí con ojo tenéis que tener cuidado, tenéis que ir haciendo pruebas. O sea, sí. Contra... Le vais dando, le vais dando un poquico, le vais dando un poquico. Contra más le deis, mejor os vais el 5M o mejor os vais el GTA. Y la pantalla igual. O sea, sí. Contra más memoria de pantalla le deis, mejor os vais el 5M. Y ya os digo, esto con cuidado. Os digo, pues luego podéis, por ejemplo, evitar los gráficos 3D que ya os deja bastante más. Y esto sería lo suyo. Pero ya digo, esto depende ya mucho de vuestro ordenador, de qué gráfica tengáis. A mí, como habéis visto, os ha quedado 256 MB porque es que mi gráfica tampoco es muy potente. Mi ordenador no es ningún ordenador de la leche. Pero ya digo, esto es lo que tenéis que ir subiéndole. Pantalla y sistema. Contra más se lo podéis dejar subido, mejor os va a ir el 5M. Bueno, ¿qué pasa? Que si os pasáis dándole, cuando digáis de iniciarlo, os va a saltar un error. Ahora os lo voy a enseñar. Lo voy a hacer. Empieza a ejecutarse y entonces ahora cuando empiece a iniciarse, no va a poder. Porque tengo el programa de grabación, lo tengo todo puesto y le he dado demasiada caña. Y pega el petardazo. ¿Veis? Pega el petardazo. Entonces ya os digo, cuando os salte este error, pues nada. Lo que tenéis que hacer es cerrar el 5M. Cerrar el 5M, no cerrar el Windows 10. Lo apagáis y os venís a la configuración y volvéis a bajar lo que vienen siendo los gráficos. Ya digo, esto para grabar, por ejemplo, para mí, pues a mí me fastidia un montón porque yo no voy a poder grabar. O sea, yo por mucho que quiera no voy a poder jugar al 5M con este ordenador. Pero bueno, que ya os digo, que podéis, si tenéis un ordenador más potente, mi ordenador no es muy potente, no vais a tener problema. Ya digo, el mayor problema aquí es el tema de la capacidad de memoria, que como bien suponeis, pues tenéis que tener el GTA instalado dos veces como veis. Ahora sí me está iniciando el Windows. Y bueno, vamos a esperar a que cargue un poco. Ahí estamos. Ya os digo, esto es prácticamente un ordenador dentro de otro ordenador. Es decir, tenéis un Windows 10 totalmente instalado. Recomendación. Si esto es más para las personas que no podáis instalar el Windows 10 en vuestro ordenador, porque el ordenador lo use más gente, porque no tengáis a lo mejor las maneras o no sepáis cómo hacerlo. Yo no os voy a enseñar a piratear nada. Lo que sí, pues ya os digo, tenéis esta solución. Los recomiendo que si podéis formatear vuestro ordenador y meterle Windows 10 va a ser lo mejor, porque no vais a tener todos estos follones que hay que tener, lo vais a tener que hacer una vez nada más y ya lo vais a tener hecho. También es verdad que esto tiene una cosa buena y es que esta máquina virtual os la podéis llevar a otro ordenador. O sea, si vosotros os cogéis y os podéis ir al ordenador de un amigo, os podéis llevar esta máquina virtual, que ya os digo, es solamente llevarse la carpeta de la instalación de la máquina virtual, o sea, donde tengáis de instalarla. Esa carpeta os la podéis meter en un pendrive y os la podéis llevar al ordenador de un amigo y ejecutar vuestro ordenador. Ejecutadlo en cualquier lado, que eso es la cosa más divertida que tiene. Cosas que tiene, pues ya os digo, podéis ponerle, por ejemplo, para que si tenéis más de una pantalla, le podéis meter para leer los pendrive, aquí está, para los USB. Por ejemplo, estos son los dos USB que tengo yo conectados en el ordenador. Podéis poner una carpeta compartida para compartir los documentos desde vuestro ordenador de principios con este. Le ponéis los portapabeles para si copiáis y pegáis, por ejemplo, hacéis un copia en el ordenador normal, lo podéis pegar en este ordenador, arrastrar y sortar también por lo mismo. Pues si os ponéis este ordenador aquí y os ponéis otra cosita por aquí, lo que sea, por ejemplo, el Twitch, lo lleváis. El Twitch obviamente no porque es un programa, pero, por ejemplo, una carpeta, una foto, cualquier cosa, si os la podéis arrastrar y llevar al otro lado. Y si queréis verlo a pantalla completa, pues le voy de aquí, ver, mostrar en pantalla completa. Y se os pone en pantalla completa, es como si tuvierais el Windows 10. No sé si se estará grabando. Bueno, no sé si se habrá dejado de grabar porque lo he puesto en pantalla completa y en pantalla completa, pues, no sé si el USB se lo detectará. Ya digo, son cosas que todavía no he probado. Pero ni voy a probar porque yo lo voy a acabar haciendo formatear el ordenador, que es la manera más fácil de tenerlo todo. Y bueno, pues nada, espero que os haya servido. Ya digo, mi recomendación es que formateáis y lo metáis, pero si no podéis formatearlo porque el ordenador no es vuestro, porque no tenéis sitio para guardar las cosas, para hacer la copia segura, por lo que sea, pues esta es una solución que os puede venir bien. Y pues nada, espero que os haya servido. Las mil millones de dudas que os puedan surgir me las podéis dejar en los comentarios y yo intentaré resolverlas todas. Tenéis enlaces de todo en la descripción y poquito más, ¿no? Pues písale. Chao, chao. 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 Chao.